¿Qué es la evolución de los diagnósticos y tratamientos de los diagnósticos? Es verdad que en medicina, en cirugía y en el cáncer de próstata estamos viviendo casi de manera continua una evolución muy significativa en los diagnósticos y en los tratamientos. Hoy hay una, podríamos decir, una revolución en cuanto a que somos capaces en muchos pacientes, no en todos, pero en muchos pacientes, de identificar exactamente dónde el cáncer de próstata está situado y tenemos test que nos hablan de si ese tumor puede ser más o menos agresivo. En ese sentido, hasta hace poco, la mayor parte de los urólogos, prácticamente la totalidad de los urólogos en cualquier sitio, ofertábamos tratamientos radicales en el cáncer de próstata. Estirpación de la glándula, radioterapia, crioterapia... Hoy, poco a poco, pero cada vez más, estamos capacitados para poder seleccionar pacientes donde vamos a tratar única y exclusivamente dónde está focalizado el tumor, dónde se encuentra el tumor y no hacer un tratamiento completo de todo el resto del órgano. Eso tiene un gran beneficio, sobre todo, que es disminuir los efectos secundarios que estos tratamientos tienen. Estos enfermos van a tener, después del tratamiento, menos riesgo de impotencia, menos riesgo de incontinencia urinaria. Si, siendo eso así, conseguimos la misma supervivencia, es un avance, es un cambio de paradigma espectacular.